¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena! Y ahorita les grabé un pedacito de quién va ahí. ¿Quién va ahí? Este perrito se vino de colado. ¡Con Romeo! Se vino de colado. Y aparecen que voy cruzando el puente. ¡Está bien, no llega! ¡Está bien, no llega! ¡Sáquenla de arete! Todavía no damos la vuelta para Vallehermoso, todavía vamos por Matamoros. Ya estamos aquí pasando la curvita y ya derechito, vea. Es que no, no volteo la cámara, chicas, porque Aurorita va a dormir ahí. Ahí va, yo creo que con la baba. Así que no la muestro. Chicas, ya vamos de camino y ahí va Romeo. Él sí va muy despierto, listo para llegar a Vallehermoso. Ya nos está esperando el güerillo. No lo trajimos porque ya está viejito, chicas. Y, pues, ya no, este... Ya mejor no lo trajimos para que no dé problemas y nosotros lo cuidamos. Así que acá lo vamos a cuidar. Él ya tiene ciertos accidentes por su edad, entonces, pues, mejor acá. Mejor acá y, pues, yo creo que va a pasar una Navidad muy bonita. Me pusieron ahí en los comentarios de que cuidado con los cuetes y Romeo y todo. No se preocupen, Romeo ya no escucha nada, chicas. Ya él está muy sordito, entonces no escucha. Él nada más mira un poco porque todavía tiene cataratas, pero bueno. Ahora vamos a pasar muy bonito esta Nochebuena, ¿verdad, Mochi? Así es, muñeca, después de 19 añotes. Después de tantos años. Ya habíamos venido cerca de la Navidad, pero no en una Nochebuena. Y ahí venimos en el camino. Ahí venimos en el camino. ¿Será este el puente de la canción o qué? Yo creo, ¿verdad? El puente de Matamoros con Rumgua y Hermoso. Oye, pero que no el camino es de uno y uno. De uno, de ida y otro de... Por abajo viene, en este puente por abajo viene... Ah, y ahorita todavía no damos la vuelta, ¿verdad? No. Ya la vamos a dar. Allá donde se ve aquella bodega, es la vuelta para la derecha. En aquellos años, a mí no me tocó, pero hace muchos años, ahí en esa esquina está una algodonera. Ok. Cuando empezó Vallehermoso, creo que había mucho algodón por acá. ¿Algodón? Y también arroz, ¿no? No, maíz y sorbo también. Ah, sorbo, ándale, el sorbo. Ah, mira, aquí ya dice... Vallehermoso. Vallehermoso, ándale, a la derecha, ¿verdad? Es de lo que siempre me acuerdo. O sea, es Victoria, Tamaulipas. Ahí está, mira, ahí está el edificio. Todavía no se ha caído ahí. Ahí está. Lo hicieron bien los albañiles. Ahí está. Ándale, este es el camino que yo me acuerdo siempre. Es uno de ida y uno de venida. Este era mi camino para venir al TEC todos los días. Y nos tocó lloviendo y con neblina. Ah, no, ese mes de neblina tuvo mortal todo el camino. Llevamos más de 12 horas, chicas. 60 millas por hora nada más, no se podía más. El venir para acá son más de 12 horas. Es como Monterrey. Bueno, son 11 horas, 10 horas, pero en lo que nos paramos. Luego, Romeito, pues tenía que ir al baño. Nostros también. Lo que uno come. Si le da sueñito al mochi. Pues sí. Estuvo larga la avenida, pero ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ahí sí me ven con ojitos tristes, chicas. Es que ando cansadita. Pero hoy me repongo para mañana 23 a andar con todo. ¿Vamos a bailar o qué, muñeco? A ver, a ver. ¿Sí ponen música en tu casa? El 23. Nos ponemos poquito. El 24. Como tú quieras. Como tú mejor a mí. Pero siempre llévame. Ahí viene bien contento. Ya con las cejas cortadas. Escuchando intocable. Ya, ya vamos a llegar. Ya. Estamos en la famosa 20 y 82. Ahí está. Ya se levanta. Allá están las cosas. Arriba vienen más cosas. Y atrás traemos una trailita chiquita. Vienen más cosas. Nos tocó verde. Nos tocó verde sin revisión. Sí, chiquitos. Sí, chiquitos. Porque traemos muchas cosas, muchos regalos. Y gracias a Dios pasamos con verde. Pasamos bien. Este. Muchas de ustedes me dijeron que teníamos que derecho a 300, ¿verdad? Cada persona. Algo así. Y sí, no traíamos tanto, la verdad. Pero, pues sí traíamos que cositas. Y luego a veces, pues ahí se ponen un poquito, este, que no te dejan pasar. Pero no. Siempre, como luego dicen, si viene uno a dar felicidad a uno, lo pasan, ¿verdad? Sí. O sea, no nos van a... Nos toca verde. Nos toca verde. Está lleno de lodo, ¿verdad, Moche? Mira, mira, mira. ¿Quién está acá? Acá está acá. Mírame, mírame, mírame. Mira. Es que ya quiere hacer pipí, Moche. Ya vamos a llegar, ¿verdad? Ya, ya. No se nos vaya a hacer pipí o que tenga aquí un accidente. No, es que quiere estirar las patillas. Ya tiene un montón de horas echado. Pobrecito. Ya vamos a llegar, Romeo. Ya vamos a llegar, ¿ok? Falta un minuto. Aguántate tantito, ¿ok? Aguántate. Yo creo que ya le voy a comprar pañalitos, chicos. Ya le voy a comprar pañalitos, porque sí. Me traje botitas que se me van a manchar, no sabía que iba a llover. No decía el pronóstico que iba a llover. Me dice que para mañana ya se quita. El minuto te has metido. Estábamos orando. Sí. Que no te dijera nada. Ay, pues. Pues sí nos pararon, suegra, pero no. No nos quitaron nada. ¿Ya nos cuidó? Sí, nos pararon. Mira, ahí viene Romeo. Ahí viene Romeo. A ver, yo te agarro a Romeo para que abraza a tu abuelita. Yo ya saludé a tu abuelita. Ay, felicidad. Ay. Suegra, ¿ya la pasó? No tiene frío. ¿Ya la pasó? Gael, ¿tú vas a cuidar a Romeo? ¿Tú lo vas a cuidar? Mira, diles hola. Hola. Diles. Ahí estás. Mira, ahí te ves. ¿Ya te viste? Saluden. Ahí está. Saluden a la cámara a mí porque yo quiero que me saludes. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ya nos recibieron con tortillas de harina recién hechas, frijolitos y carne. Ya. Ya hay un postre de comer. Vamos a comer. Un postre que hizo Dianita. Ya vamos a comer bien sabroso aquí. Mi suegra, ¿dónde está? Está sentada ya. Suegra, vengase a comer. ¿Qué está haciendo ahí? A ver. Oiga, con esta blusa. Ah. Elegante. Sí, ahora me lo metí a mí. Sorry, la veo bien delgada. O sea, no delgada de que se vea mal, sino delgada que se ve muy bien. ¿Ves que sí? Sí. Se ve súper bien. Muy bien. Hace la blusa. Otra vez. Y la cara se ve sin nada. Mire, bien lisita que se ve. No, pues ahí está. Ya, ya, ya. Eres de buena mata, no vas a tener arrugas. Tu mami no tiene arrugas, mira. Bien lisita. A ver, pasen poquitas. Que no tiene arrugas tu mami. Para que no tenga yo tampoco. ¿Y tú cómo sabes, Gael, que tiene nueces? Sí. ¿Ya lo probaste? Sí. ¿Ya probaste el postre? Estaba ahí en el proceso. Ah, él lo hizo también. No. Postre de manzana, ¿verdad? Sí. Manzana con bombones. Se me hace que es la ensalada navideña. No, no trae ensalada. Eso es lo que se hace en navidad. Ah, es que así se llama ensalada de frutas navideñas. ¿Sí? ¿O cómo la llaman aquí? Tú cuéntame, Gael. Navideños, postre navideño. Postre navideño. Ay, muchas gracias, Diana. Ella la hizo. Mmm. Y nueces. A ver. Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz, feliz nochebuena. Acá está el bombón. Navidad en Vallehermoso. Nochebuena. Hoy es Nochebuena. Mañana Navidad. Y aquí vamos a andar también. Ya llegó el día de cantar la de con mi burrito sabanera. Me abrí Facebook, Instagram y todos están así. ¿Te acuerdas que le encantaba ahorita el video donde salen unos bebés como patinando? Sí. Estaba chiquitilla. Chicas, ya andamos acá en Vallehermoso y llegamos, ya saben, siempre que venimos para acá hay una fiesta que celebrar a los niños. Compramos piñatas, dulces y todo. En esta ocasión no hay nada, ningún cumpleaños, pero pues vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús. Porque ayer preguntó Gael que por qué íbamos a comprar piñata que aquí en cumpleaños. Y que cumpleaños. Y le dije, bueno, pues es el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Y ya ordenamos un rollo de mango. Un rollo de mango. Bueno, dijeron que a las 4 de la tarde. Entonces, vamos a comprar la piñata, los dulces. Estamos aquí en la dulcería Grecia. Dulcería Grecia. Ojalá que todavía haya de los... Porque la vez pasada no había ya de la rosa, algo así. Yo quiero una bolsa de bubulubus y una caja de mazapanes. Ay, de bubulubus. Y yo de los bombones de chocolate. Para llevar. Ah, los quiere guardar. Bueno, chicas. Pues vamos. Ahorita les enseño mi outfit. Súper sencillo. Traigo jeans. Traigo blusa. Nada más que una blusita de estas de Target. Por lo que ando bien emocionada son por mis botitas. Que no las han visto. No las han visto, chicas. Se me hace que les grabé un video. Miren. Aquí están. Son estas. Son estas. Las botitas. Como tipo O. Que se están usando. Pero las mías no son O. Las mías no están. Las mías no están. Eh. Las mías son marca patito. Pero después se las enseño. Oigan. No me voy a estresar. Pero que creen. La cámara no prende. No sé por qué. Ese fue el último clip que prendió. Pero. Ya traemos. El piñatón. El piñata. Y le enseña la bolsa de los dulces. Los dulces. Y traemos todos los dulces. Papas y todo. Para ponerles a la piñata. Y ganarlas con mis chocolates. Chocolates. Ah si miren. Estos son mis chocolates. Favoritos con bombones de la rosa. Pues no. No sirvió chicas. La cámara no sé qué está pasando. Voy a grabar con el celular. No. Este era el ofi. No traigo. Suficiente. Eh. Memoria. En el teléfono. Ayer viene lleno de cosas. Ayer viene lleno de. De dulces y piñatas. Ahorita que lleguemos a la casa. Les enseño bien. Pero miren. Llevamos taquis. Para echar a la piñata. Llevamos chocolates. Acá. De ricolino. Papas. Y de todo. Oigan. No les puedo grabar nada en la tienda. Porque no servía a mi cámara. Y en lo que movía y todo. Pero les estoy grabando con el celular. Ojalá y si sirva. Aquí está la piñata. Ya la compramos. ¡Hora! ¿Qué se escuchó? ¿Cuetes o balazos? Cuetes. Cuetes. Ok. Ok. Diles saludos. Hola. Hola. Miren. Miren. Déjenme mostrarles. No. En la tienda no pude. Pero aquí sí les muestro. Ya fuimos a traer este. Las cocas. La leche. Para hacer el puré. El espagueti. La carne. ¿Dónde quedó? Bombón. No la veo. Ok. Acá está la carne. De la San Juan. Ah, sí. Hasta aquí. Aquí viene carne de la San Juan. Mira. Agujita. Carne de la San Juan. Ahí te van a dar. Los primos van a traer el pavo. Ah, sí. Los primos de Pedro van a traer el pavo. Entonces nosotros dijimos, bueno, carne. El espagueti. Este es el espagueti. Este es el espagueti. Este es el espagueti. Este es el espagueti. Oye, y los dulces, ¿dónde quedaron? Les iba a enseñar. Ah, miren. Aquí están los chiles para hacer el espagueti. La crema. El queso. Los dulces. Se me hace que son estos. Pero. Pero aquí él y yo. Ya nada más que queremos decir que. Ah, no. Aquí están las papas. No los pican los tacos. ¿Verdad, güerillo? No. Güerillo. No le pican. Ya lo está cuidando. Y este es el rollo de mango que les dije que íbamos a ir por uno. Miren, de la pastelería a los regios. Lo pedimos ayer porque este se pide con tiempo porque si no se acaban. ¿Ya lo viste, Cristina? Está bien grande. Bien grande. Bien grande, sí. Y los dulces no los vi. ¿Dónde están los dulces, Gael? Aquí están. Aquí, aquí están. A ver. Los... Aquí están, miren. Aquí venden como un tutti frutti de todo, de bubulú, de chocoretas y los taquis. Porque aquí les gustan mucho los papas picosos y ya se compró esto. No pudimos envolver los regalos en Estados Unidos porque como los íbamos a pasar, pues, capaz de que nos hacían abrir los regalos, ya saben, en la aduana, para checar lo que cuesta. Pero ahora sí les puedo mostrar. Miren ya lo que compramos. Allá están las tres pistolas para los tres niños. Estos regalitos para las sobrinitas de Pedro, que no son las muchachitas, sino son hijas de una prima de Pedro. Aquí tengo el de una de mis sobrinas, de Diana. Ellas ya van a cumplir 15 años. Este es otro regalito para la otra que ya va a cumplir 15 años. Son dos muchachitas. Estos dos pantalones son para mi cuñada, Miriam. Este, ¿se acuerdan de este? Este es para mi suegra y este suéter yo se lo traje a mi suegra para que se lo pusiera hoy, chicas, para Navidad. Pero, ¿qué creen? Pues, como está haciendo calor, pues, yo siento que no. Entonces, mejor que se lo voy a dar también en el regalo. Y a ella le tocó otro regalo que está allá. Pero ese es más grandote y ya van a ver qué es. Se lo trajimos. Son dos perfumes para los primos. Los primos van a venir. Son los que van a traer el pavo, los primos. Para el tío, para la tía, para tía Idolina. Es un abriguito bien bonito. Miren, hasta yo me lo quise quedar. El color es precioso para el otro tío y para mi concuña. Ya tenemos regalos aquí para todos. Ah, falta mi cuñado Daniel, pero lo traí en la maleta. Es otro de estos. Es otro de estos. Pues, bueno. Déjenme envolverlos. No sé si vaya a poder envolverlos porque no sé si les vaya a poder grabar. Porque como no tengo mucha memoria, voy a intentar grabar uno y ya se los muestro. Este papel es del año pasado, chicas. Bien bonito de Target y nos sobró. Así que a reutilizar todo lo que podamos. En mera noche buena, envolviendo regalos. No hay nada como esto. Cuando uno no es la dueña de la casa, pues no se siente como tan de que, ay, ya tengo que tener lista la casa ni la comida. Yo no soy la encargada de la comida. Así que, bueno. Puedo tranquilamente envolver los regalos. Ya estoy maquillada y vestida con este suéter navideño. Estamos como a 28 aquí. ¡Vaya hermoso! No está haciendo frío. Pero bueno, chicas. Este fue el outfit que me quería poner con jeans. Aunque traía este, miren. Es este, el vestido rojo con el saquito. Pero como somos pura familia, no sé, como que no me siento tan cómoda. Entonces prefiero ponerme este suéter con estos jeans. Déjenme a ver si les puedo modelar acá en el baño. Ahí está. Espero que se puedan ver. Los pantalones. El suétercito de Express con moños. Y bueno, creo que esto es más para la ocasión que el otro vestido. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se lo hubieran puesto? No sé. Es que como que aquí no andan muy así escotadas. No sé. Me siento rara. Me siento extraña. No es mi... ¡Listo! Ya están ahí. El pino con regalitos. Aurorita, ven mi amor. Para que mostremos los outfits. Ando combinada con Aurorita. Es de peluche y el mío es de moñitos. Pero ella trae falda. Trae falda de rebelde. De rebelde. Y ya. Este es mi suéter. A ver si no me muero de calor. A ver si no me muero de calor. Porque... Sí va a estar... Pues ya como que está refrescándome de un poquito, ¿no? Un bombón. Ya. Para... Para no tener tanto calor. Nos tocó muy buen clima para venir para acá. Ay, me pudo arreglar el... La cámara, el mochi. Como él le llamaba la palabra. Me lo pude arreglar. Yo resuelvo. Tú resuelves. Eres un hombre que resuelve. Aquí estamos. Están poniendo el... Oh, quedó chiquito. O la mesa quedó grande. Quedó chiquito. Bueno, pues ahí. Compramos ese mantel en la... En la dulcería. Pues bueno. Ahorita, pues casi llegó. Están haciendo... Primero pusiste la salchicha. Y la... Y la carne todavía no la pones. Ya está. ¿A la carne ya? No, a una parte. Una parte. Ok. Ay, qué bueno. Ya para comer. Ya nada más falta Miriam, ¿no? Sí, la vas con el carro. ¿Dale para toda la carne, mamá? Pues se va a hacer otra huequita. Aquí creo que ya se ve más luz. Ok. Ahí está. Ahí está. El papelón. Los zapatos se ven. Sí. Yo estaba emocionada por estos zapatos. Sí. Yo estaba emocionada por estos zapatos. Yo estaba emocionada por estos zapatos. Quería ponérmelos. Quería estrenarlos hoy. Y bueno. Aquí estamos. Aquí estamos. A verlos. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito se ve el pavo. Ay, qué bonito. Bueno, las moscas. Eh, las moscas. Ay, miren qué rico. El espagueti. Gravy. Ese ya lo vendían así preparado. Todo. Lo trajeron los primos de Pedro. Un pavo. Un pavo. Ahorita. ¿Ya viste qué bonito se ve? Ya le dijiste. Ay, niña. Oye, está más alta ya. Ya. A poco. Aquí hay más espagueti. Y más puré. Más puré. Este lo hizo mi cuñada Miriam. Qué rico. Ya nos servimos pavo, espagueti, puré. Hoy la dieta no hay. ¿Verdad, Dimas? Sí. No hay dieta. ¿Tú te pones a dieta o no, Dimas? Tú no. Tú comes de todo. Este es el niño mayor de mi cuñado. Es nuestro sobrino. Pues sí, ¿no? Es el sobrino mayor. Allá está Jassiel, Aurorita, Daniel. Allá está. Estamos aquí en esta mesa. Bien festiva. Mira. Navideña con el mantel. Y allá están los otros. Por la ventana les voy a enseñar. Mira. Por la ventana. Allá están todos. Aquí para que se note así. Allá están. Todos comiendo. Y acá estamos nosotros al lado del asador. Para que nos caiga el pedazo de carne primero, ¿verdad? Y la salchicha. El rollo de mango. ¿Quién lo va a partir? Y los buñuelos, Miriam. ¿Quién cumpleaños? Los buñuelos. ¿Quién cumpleaños? Los buñuelos. ¿Eh? Te dije. ¿Qué? Él sabe quién cumpleaños. ¿Quién cumpleaños, guys? El niño Jesús. El niño Jesús. Así es. Así es. Así es. El niño Jesús, dice. Por eso le compramos pastel, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Estás riendo? Todos felices. Ahí está. Ahí está. ¿Usted quiere una foto que me esté cargando? No, pues ¿cómo? ¿Cómo se la toma así? No. ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! ¡Digan, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Listo? ¿Que dividimos? ¡Feliz Navidad! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz Navidad! 5 pesos ¡Nombre, no! ¡Le voy a ir a reclamar a la de la dulcería que dijo! ¡No le pegamos ni 10 veces! ¡Aquí te encontró el punto de él! ¿Qué sigue? ¡No, ya le pegó! ¡Ahora que le pegue Diana! Diana, pégale Diana ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el tío Ya, 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 ya Ya, para que le pegue y así Si no, no le van a pegar Dale, dale No pierdas el tío Porque si lo pierdes Ya, 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 ya Ahora sigue la abuela, sigue la abuela Ah, la abuela, niña Pégale la piñata, ásele Pégale Que no corra, que no corra Agárate, va a llevar a pegar Que le pegue, suegra Sin correr, sin correr Pero le pega despacito, suegra Porque si no, se nos cae el Santa Claus aquí Ah, pero véndele los ojos Y ella también Véndele los ojos, porque luego le pega muy duro Véndele, véndele, véndele Dale, dale, dale No pierdas el tío Porque si lo pierdes Pierdes el tío Tómela de foto Ahora sí, tómela de foto Ahora no le das ¿Por qué tienes cara de con eso? Blas 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 Voltee para acá, suegra Voltee para acá Jajaja 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 Ah si los ojos hay que taparlos ¿Quién sigue? Jajaja Jajaja Sí, los ojos. Sí, sí, sí. No, pues tú la vas a tirar. Ten, mire. Dale vueltas. Y dale vueltas, dale vueltas, Diana. Para que se paree. Ya, se va a caer con el vestido. Ya, ya. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, sí, sí. La vas a tirar, Idolina, luego, luego. ¿Qué? ¿Idolina? Ok, le quiere pegar. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes. Bueno, le quiere besar. Es lo bueno, mi hija, que traemos bolsa camionera. Mira, ¿qué crees que es esto? ¿Eh? Cranky, dame uno, mira, ya te los iba a decir, dame uno, aquí te la entrego, ahí está. ¡Ah, no, Dimas! ¡Es para Dimas! ¡Ay, Dimas! Este es para... ¡Ah, aquí dice que el guapo! ¿Quién es el guapo? ¡Ay, mamá! Es el puentolico, es el puentolico el guapo. ¿Qué es? ¡Ah, sí! ¿Este qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién es? ¿Qué dice ahí? ¿Ya es? ¡Ah! ¿Quién sabe? A ver, ábrelo, ábrelo. ¿Y yo qué? ¿Y mi abrazo qué? ¡Ay, tititito! ¡Órale! ¿Piu, pero no viene hermana? ¡Claro que sí! A ver, a ver, a ver. ¡A ver! ¿Y yo qué? ¿Y mi abrazo qué? ¡Órale! ¡Piu, pero no viene hermana! Ahora necesitamos unos botes de coca para tumbarlos. Este para una niña muy especial. Sí. Para Borita. Y nuestro brazo. Vamos. La sobrina que tuve en todo el mundo mundial. Y aquí fue la primera que llevó. Y este es para Dianita. Dianita. ¡Dianita! 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 Ya están bien grandes todas. El otro año ya van a ser quinceañeras ellas dos. ¡Feliz Navidad! 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 Estos niños ya lo abrieron. Bien contentos que están. ¡Sí! Espérame. Y tu mamá creo que es esta. Este es para la más importante de toda la casa. ¿Quién es? ¡Más de los pollitos! ¡Llévaselo tú! ¡Llévaselo tú! A ver, a ver, yo también, yo también, yo también. ¡Ábralo, ábralo! ¡Son chocolates! ¡No hombre! ¡Le va a subir el azúcar! ¡Cómo le va a dar tantos chocolates! ¡Sí! ¡Ay, qué bonito se le ve! ¿Sí le quedó bien? Sí, ¿verdad? Sí, porque yo me lo probé y sí me quedó, dije, somos más o menos del... Me lo probé y ya me lo quería quedar. ¿Quién es? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Están comiendo, Paquita. ¡No comas, Paquita! ¿Quién llegó? ¿Están tocando? No, ese es mi nombre. ¡Ah! ¡Llegó! ¡Llegó a tiempo, Milani! ¡Llegó a tiempo, Milani! ¡Llegó a tiempo, Milani! ¡Llegó a tiempo, Milani! ¿Le gustaron los dos? Este se lo iba a dar hoy para que se lo pusiera, pero vi que hacía como mucho calor y dije, capaz de que se va a acalorar. Entonces dije, no, mejor le doy los dos así. ¿Sí? ¿Se lo va a poner hoy? Este, también te lo trajimos a ti. ¿Qué dice aquí? ¡Llegó a tiempo, Milani! ¡Llegó a tiempo, Milani! ¡Llegó a tiempo, Milani! ¡Llegó a tiempo, Milani! ¿Dónde está tu hermanita? ¿Le abrazo a tu tía? ¡Oye, qué bonito trae el cabello! ¡Está bien guapa, Milani! ¡Qué bonita! ¿Andas, Milani? ¡Mi hermanita! ¿Saben? ¡Ah! ¿Y este es de tu hermanita? ¿Pero no viene tu hermanita? ¡No, ya! Este rosita es para mi compuña! ¡Ahí está! ¡Para mi compuña! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias por que le iban a envolver los regalos! ¡Pero este no lo enviaste! ¡Ah, wey! ¡Este no lo viste! ¡Este no lo viste! ¡No! ¿Y el de tu hermano? ¡Ah, carajo! ¡Está esperando! ¡Está esperando! ¡Está esperando! ¡Está esperando! ¡El último! ¡La mía! ¡Ah! ¡Ni malone! ¡Ah, mi mamá! ¡Ahí está! ¡Y! ¡Este, este! ¡Ajá! ¡Ese! ¡Dace ese! ¡Ok! ¡Memo! ¡Faltío! ¡Faltío! Merry Christmas Y estos dos, uno y uno Feliz Navidad Este es otro para ti Este es otro para ti Dos regalos Ay, de los que me gustan ¿Qué es? Este es mi hojo Y ya, nosotros ya acabamos este al final Ah, sí, 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 ya Venito Aquí se entregan los regalos bien pronto, oigan Pero mega pronto Son las 8 de la noche A ver, dáselo Este se lo dio, te lo dio tu abuelita Muchas gracias, suegra Ay, brillante Ay, ya, voltea ya Ay, ¿a poco ese tú te lo agarraste? Ay, qué bonita Diana Mira Más joyas Ay, muchas gracias, Dianita Ay, gracias Cristina Dale un abrazo Gracias Gracias Ay, qué bonito Qué bonito el osito Oye, Aurorita Oye, Aurorita ¿Cómo se compre hace los regalos, Dianita? Ese, sí, ese también Y nada más estos dos No, pues qué orgullo, eh Qué orgullo, Dianna Muchas felicidades Y eso para mi tía Cristina Ay, bravo Bravo Tu regalo, Jassiel Tu regalo, Jassiel El de tu mami Ay, feliz Navidad Dile, gracias, tía Feliz Navidad Ay, abrázalo Que yo no le voy a ver No, porque peleamos todo el malo Pachito, ¿me ha dejado? ¿O estás? Es mi amor Ay, feliz Buena Navidad Yo no peleé contigo Oye, ya Oye, Mochi Falta un regalo ahí ¿De quién será? ¿De quién será ese regalo? Hasta me paro como el glitch Es para la abuela Es para la abuela Sí, llévaselo hasta allá Para que lo abra Hasta allá Que lo abra No, sí, sí Sí se ve Sí se ve Sí se ve Que lo abra Que lo abra A ver qué Que lo abra ¿Qué será? ¿Qué será? Es una tele ¡Pura auto! No, ahí no cabe Ahí no cabe ¿Qué será? ¿Dónde le cae? Una tele ¿Qué será? ¿Qué será, suegra? Una mesa ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué, reina? Ya estamos de desesperado ¿Qué? ¿Qué? Mira, acá está, suegra Oye, 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 oye por dentro ¿Qué es? ¿Qué es, suegra? Una tele Suegra, ¿sabe por qué? Porque siempre nos está viendo usted Ella es nuestra mayor fan ¿Verdad, suegra? Siempre ve nuestros videos Para que nos vea más grandes Ya mañana se la editará También aquí para que la vean Si yo voy a sentar a hacer el precio O si no A ver Pues está bien grandota Esa es de 50 ¿Y esta mochi de cuánto era? ¿Como de 30? Esta es de 43 Entonces esta está más grande Esta está más grande ¿Por qué viene el mochi más grande? No, ve ¿Y le gustó? A ver, no le gustó Sí, le gustó A ver ¿Eh? Está una mesa Está un comedor Si te gustó, Dianita Ay, qué padre Oye, ¿sabes que yo casi nunca elijo regalos? Y ahora los elegí Creo que sí les gustó Ya ven Ustedes me decían que le regalará dinero Pero creo que se emocionan más con los regalos Ay, ya, Siri ¿Te gustó tu bolsa? ¿Sí? ¿Sí te gustó? Ah, bueno Y ya Y a Idolina le encantó Miren, ya trae puesto el suéter Y ya sí le gustó mucho Hola, Siri Oh, Miriam Miriam ¿Abriste ya tu regalo? ¿Eh? ¿Cómo que no te hicimos guasto? Oye, es que se me hace que cuando te dio el regalo a ti llegó Dilani, ¿no? Sí Pero a ver, enseña ¿Qué te regalamos, Miriam? Para ti no fue una cosa Fueron dos Los cohetes que se escuchan Están tronando por todos lados aquí Yo no sabía que se... Que tronaban cohetes el 24 O sea, que yo pensé que era el puro 31 Pero no O sea, quien me dijo ¡Ni, nini, nini! ¡Hola! ¡Puros cohetes! ¡Ay, sueles! Aquí nos van a incendiar todo Puros cohetes en todos lados ¡Ay, güey! ¡Puros cohetes! ¡Ya, porque les voy a caer a mí! Cohetes y cohetes y cohetes ¿Romeo lo ves intranquilo o no escucha? Ni escucha, ¿vea? No, ¿qué? No, tranquilo Sí le gustó, suegra, la mañanita, ¿vea? Sí Anda bien contenta Sí, apenitas Yo pensé que iba a tener calor con este suéter Pero ya ahorita como que ya Ya empezó el fresco Ah, sí Sí, amanece fresco ¡Métense! ¡Métense! Es que los meten a la lavandería Mira, Ira, no sé si quiere meter Mira, mira ¿Cómo se llama él? Él es gordo Gordo, mi titi gordo ¿Está enojado? Mi titi Ándale Mira Uno de esos naranjitos Mira, Ira, no quiere Uno de esos naranjitos Le digo a mi cuñada que le hace falta Ya es Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Otro por el camino Sí, estamos aquí en el afuera Feliz Navidad Ya están los puentes a todo lo que da Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Dianita Feliz Navidad, Cristina Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Aurorita! ¡Aurorita, a ver! Que ya es Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Mira, estamos de Twins De Twins Dale un abrazo a tu papi Que ya se anda aquí Han dormido esta niña Y apenas son las 12 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A tu daddy Feliz Navidad A tu daddy Mi muñeca de peluche